Preparándose. Partieron. Estamos vivos en la delantera, segundo Ball of War. En el tercer lugar más abierto, Divergente. Por el centro, late corazón. Estamos vivos, sigue en la delantera, segundo Ball of War, tercero, late corazón. Cuarto, Cicó Solid. En el quinto lugar, Divergente. Sexto más abierto, Electric Vine. Séptima ubicación para Nahola. Octavo por los palos, gran recuerdo, noveno, Taxman. Décima, Remendona. Último capo del Teniente, giran la curva e ingresan a tierra derecha. Estamos vivos, mantiene la delantera. Segundo Ball of War, tercero por fuera, late corazón. Estos van acortando distancia, cuarto, Cicó Solid. Quinto, Divergente. Sexto, gran recuerdo, séptimo, Taxman. Octavo, Electric Vine. Van a enfrentar los últimos 200 y pasa late corazón en el primer lugar. Segundo, estamos vivos, tercero Ball of War. Cuarto, Taxman. Quinta, Electric Vine. Sexto, Divergente. En el séptimo, gran recuerdo, sigue la primera ubicación. Late corazón, mantiene dos cuerpos en taja. Taxman pasó al segundo, tercero Ball of War. Sigue fácil, late corazón y gana late corazón. El segundo queda Ball of War. Tercero, Taxman. Cuarto, estamos vivos. Quinto, Electric Vine. Sexto, Divergente. En la séptima ubicación quedó Nahola. Cuarto, Divergente. Cuarto, Divergente. Sexto, gran recuerdo. Cuarto, séptimo, Taxman. Octavo, Electric Vine. Van a enfrentar los últimos 200 y pasa late corazón en el primer lugar. Segundo, estamos vivos. Tercero, Ball of War. Cuarto, Taxman. Quinta, Electric Vine. Sexto, Divergente. En el séptimo, gran recuerdo, sigue la primera ubicación. Late corazón mantiene dos cuerpos en taja. Taxman pasó al segundo, tercero Ball of War. Sigue fácil, late corazón y gana late corazón. El segundo, queda Ball of War. Tercero, Taxman. Cuarto, estamos vivos. Quinto, Electric Vine. Sexto, Divergente. En la séptima ubicación quedó Nahola.